Bienvenidos a mi hogar dulce hogar. Hoy les voy a preparar unas flautas ahogadas. Lo que necesitaremos es carne de res deshebrada, ya la tengo yo hervida y deshebrada, tomates verdes de hoja, chiles verdes, ajos, un pedacito de cebolla y cilantro, una lechuga, aceite, una taza de crema, una cucharada de nor suiza, un aguacate y tortillas. Vamos a empezar a poner una ollita con poquita agua a hervir para poner a cocer estos tomates con los chiles. Los tomates, el agua debe de ser muy poquitita y lo vamos a poner muy poquito tiempo. Los vamos a dejar hervir en cuanto empiece a soltar el primer hervor y se les quite un poquitito el color verde. En lo que se coce nuestra salsa vamos a preparar las flautas. Vamos a poner dos tortillas cruzadas, le vamos a poner la carne, le vamos a poner poquita para que no se haga tan grueso el taco. Y seguimos haciendo el taco, traten de que les quede igual de parejito. enredarlo muy bien y lo dejamos así boca abajo. Ya tengo aquí un sartén con bastante aceite, muy caliente, vamos a poner las flautas para abajo. La tienen que poner bien caliente, yo nada más voy a poner dos para que se dolen muy bien. Las vamos a detener aquí porque tienden a desbaratarse y ya que están bien doradas es momento de voltearlas por el otro lado. Si ponemos estas puntas primero por abajo se le van a pegar y ya no se le van a desbaratar. Aquí las vamos a dejar, ya por este lado es un poquito menos tiempo. Y cuando ya están así doraditas con este tono como color oro, las vamos a poner a que se escurran así muy paraditas. Vamos a moler la salsa, yo le voy a poner la cebolla y los dos dientes de ajo, el cilantro, vamos a ponerlo y voy a poner los tomates. Vamos a ponerle el aguacate y yo en lugar de sal le pongo el no suiza para que el no suiza que le quite un poco de acidez al tomate y le vamos a poner un poquito de agua de los tomates, muy poquita para que no quede tan aguada. Vamos a empezar a preparar nuestras plantas. Primero vamos a poner salsa, crema, vamos a poner los tacos. Ahora le vamos a poner un poquito de lechuga y le vamos a poner queso. Y así quedaron nuestras deliciosas flautas. Ustedes se preguntarán por qué las servíen estos vasos, porque nos las vamos a llevar a la sala. Vamos a ver el mundial con estas ricas flautas, comérnoslas ahí, disfrutando, viéndola una movie, el partido, son tan deliciosas. Con esta rica salsa con aguacate. ¡Muy! ¡Muy! Gracias por ver el video.